Música Bueno, Sandra, Gerardo, Norato y nuestro amigo Marcelo Oliva Marcelo muy de Rosario, Argentina Sandra muy colombiana y Gerardo muy sangileño Mañaneando ha invitado a estos especiales visitantes de la ciudad Porque atraerlos a que empiecen un programa O se inicie un programa desde San Gil, Barichara y Charalá Es un gran privilegio Bienvenida, Sandra, por las mujeres, desde luego, primero, ¿cómo estás? Muy buenas, de verdad, a toda la gente de San Gil Gracias por recibirnos y, por supuesto, por todo lo que vamos a hacer Para que el turismo, no solamente regional, nacional e internacionalmente Venga y conozca la tierra maravillosa que es Santander, Extremo, todo lo que es San Gil Y, en fin, todo lo que tenemos para mostrar Historia, todo eso Y desde la perspectiva también de un extranjero Bueno, perfecto Yo sé que la idea de esta va a sonar algo raro Mire, Sandra va a llevar a Marcelo a conocer Colombia Vamos a empezar por Santander, pero hay previsto, Marcelo Bienvenido a Colombia y qué alegría que estés hoy mañaneando Porque los vamos a seguir Van a empezar y los vamos a estar persiguiendo para donde estén Porque los vamos a traer las imágenes de apoyo para acompañar esta nota Perfecto, muchísimas gracias Así como dijo Sandra, muchas gracias a San Gil Muchas gracias a Colombia Y, bueno, vamos a tratar de mostrarle a Colombia y al mundo No solamente San Gil, sino todos los alrededores Costumbres, comidas, cultura y educación Vamos a probar desayunos santandereanos, hormigaculona Hormigaculona, todo Oiga, Gerardo, ya nos estamos preparando para Nato Ya vienen cosas muy buenas Pero para empezar, por ejemplo, este año 2012 Hemos estado ahí en algunas reuniones Y hoy nos sorprende con esta grata visita Porque él fue el que nos trajo Vamos al canal y con orgullo dijo Vamos a conocer el canal local Porque queremos que nos hagamos amigos de este Pasaporte Express, se llama este programa Que empezará el próximo 9 de marzo Gracias, Gerardo Bien, Jairo y un saludo para todos los televidentes Contarles que tenemos aquí dos Un turista extranjero que va a recorrer todo Colombia Y gran parte del continente Y para fortuna de nosotros Con la compañía de Sandra Su experiencia del profesionalismo Y el respaldo de los amigos de TRO Y lógico, de usted y todo el equipo de acá del canal Vamos y somos privilegiados En que las dos primeras grabaciones Que van a dar Ya Sandra va a explicar los detalles Que van a dar por lo menos para unos 5, 10 programas En el TRO internacional Van a hacer y arrancan con pie derecho En San Gil Entonces, Sandra, Marcelo Bienvenidos Cuenten con la agencia de viajes San Gil Travel Cuenten con toda la experiencia La logística El apoyo técnico De Tele San Gil De Jairo Y de aquí en adelante Como él los sentenció Los vamos a seguir Porque nos dieron la oportunidad De ser los primeros Es que el que pega primero Pega dos veces Dicen por ahí Pasaporte Express Es un nuevo programa Que irá todas las mañanas Dentro del café de la mañana Todos los días Donde se va a mostrar precisamente eso Unos viajeros en compañía Haciendo conocer el país Y de una manera De una óptica Desde un extranjero Viéndole y enseñándoles El verdadero viaje De cualquier turista O sea, nada Es libreteado Todo es espontáneo Recomendaciones Qué sitio visitar Qué vale la pena conocer En fin Para que el que está ahí Detrás de cámaras No se pierda un detalle De lo bueno que tiene Por supuesto En este caso De primicia San Gil Y Barichar Nos vamos a ir sorprendidos Con todo Nosotros viendo Como espectadores El programa Pero además de eso Sabiendo que un extranjero Va a llevarse un buen recuerdo Para cuando llegue A visitar su país Porque sé que se enamoró De Colombia Y se va a quedar Me voy a quedar A vivir acá en Colombia Es más, ya estoy radicado Definitivamente Y el programa también Va a tener un punto de vista Muy diferente Donde el televidente Se va a sentir parte De nuestro viaje Eso es otra cosa particular No va a ser un programa turístico Como los habituales Que en los cuales uno va Recorre esto, 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 esto No, lo va a vivir Junto a nosotros La experiencia Es vivirla en primer plano Junto a nosotros Así que bueno Espero que San Gil Y Barichara Sea el punto de partida Para nuestro Gran comienzo del programa Bueno, todos muy invitados Vamos a Ahora sí No hubo tiempo Ni de sentarlos en la sala Vamos a acompañarlos A donde van a ir a recorrer Para esta primera parte De este proyecto grande Pasaporte Express Canal TRO Está con Tele San Gil Nosotros con ustedes Y estos invitados especiales Ya continuamos ¡Suscríbete! 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 ...que es más cómodo para cargarlo. Cuenta de 3 a la caída. Uno, cuatro, tres. Guarda muy bien. Aplausos… ¡Aplausos! Se acuerdan a todos la celebración basacortén. Se acuerdan a todos los que están de Cesar跑. ¡Suscríbete a todos los que están de LA GRÜNEN! ¿Qué es el barril de la ciudad? ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.